VINEMOS A UN RESTAURANT QUE SE LLAMA VIKINGOS RESTAURANT Es un concepto totalmente salvaje, vikingo, pieles, mucho fierro, mucho hierro Y por supuesto, esa grandeza que tenían estos animales a la hora de comer Erutaban y todo, lo presento en exclusiva desde Chile, Santiago, único en América Este es mi hermano, este soy yo, my brother, soy yo Encontré a mis familiares, mi familia, este es mi restaurante que abrí en Chile Miren lo que es, es impresionante lo que tienen, tienen todas cosas de concepto vikingo Y se come comida fuerte, de cordero, brasa En exclusiva para Coupé, restaurante vikingo, único En América Bienvenido mi gente de A Coupé, esto es vikingo, restaurante Vos de un vikingo chileno, usted es el hijo de Don Francisco Mueva, ¿cachai? Si, absolutamente Oye, ¿le gustó el lugar? De bastante precio Mira, adornos, palitas Herraduras Herraduras Las mesas están, los sencillos El primer restaurante vikingo de la historia aquí en Chile, es algo impresionante Este es mi trono Soy yo Y conseguí trabajo acá en Chile, me quedo acá a trabajar en vikingo restaurant Mi restaurante Mi restaurante Vamos ¿Dónde estarás Javier? Siriany, ¿ya nos sirvieron la comida? Siriany, ¿dónde estás? Siriany Estoy atrapado acá Pero No puedo salir Me atraparon acá ¿Pero qué tienes en las manos? No sé, creo que me quieren cocinar Creo que me van a hacer Un pedazo de puelco No, creo que me estoy Pero Agárrese quien pueda Así terminamos este informe Que fue una